¿Esos temas? No, no le interesan esos temas, pero además el narcotráfico está penetrado en propio Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, el país debe saber, conocer, de que a Estados Unidos no le interesa. Lo que sí, aprovechando de esto, el presidente de Novoa simplemente está cumpliendo lo que Estados Unidos, bajo presión, está haciendo al presidente de Novoa, y sin tener una respuesta muy clara a favor del pueblo. Gracias.